En primer lugar quiero transmitirles un saludo de año nuevo a todo el pueblo de Venezuela con el optimismo que nos embarga en este momento para emprender todas nuestras tareas por el desarrollo de nuestra patria, por el bienestar de nuestro pueblo y bueno, siguiendo todos los lineamientos que el presidente Nicolás Maduro nos ha impartido para este año una nueva fase, no solamente en la gran misión, en los distintos frentes de batalla que debemos asumir con mucha determinación y firmes para el 2017 lamentablemente, bueno, como ya lo anuncié a través de un comunicado el día de ayer un helicóptero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente del Ejército Bolivariano helicóptero de la fabricación rusa MI-17B-5, sigla Ejército Bolivariano 0796 pertenece al batallón de helicópteros general de brigada Florencio Jiménez que está basado en San Felipe, estado de Yaracuy bueno, despegó el día 30, 30 a las 7 y 45 de la mañana con todos los chequeos y los protocolos de vuelo correspondientes con plan de vuelo desde Puerto Ayacucho hasta la Esmeralda allá en el corazón del estado de Amazonas, ¿no? 7 y 45 despegó esperando, bueno, que aterrizara aproximadamente ese mismo día a las 9 y 36 minutos de la mañana nosotros perdimos contacto con la aeronave más o menos a las 8 y 10 de la mañana 8 y 10 de la mañana una aeronave tripulada, bueno, por dos excelentes oficiales de nuestro ejército se trata del capitán Griseldo Fernández en la cédula de identidad 15 millones 398 mil 944 el capitán copiloto Otto Alvarado cédula de identidad 18 millones 31 mil 157 y dos tropas profesionales uno que servía de ingeniero de vuelo Gerber Mujica y otro que servía como maestro de carva Jonathan Sinojosa y además de ello, bueno, iba también dentro de la aeronave cuatro o cinco efectivos militares, ¿no? un oficial subalterno también del ejército bolivariano de apellido Marcano Nieves dos tropas alistadas y dos tropas profesionales y también iban a bordo cuatro ciudadanos indígenas pues de las comunidades indígenas que estaban en Puerto Ayacucho e iban en dirección a la Esmeralda son de la comunidad de la Esmeralda una familia, pues era una familia prácticamente de la Esmeralda, de las comunidades indígenas bueno, y esa es la tripulación son un total 13 personas que iban a bordo además de eso iban 1.800 kilos de carga de abastecimiento clase 1 vale decir, alimentos porque era una aeronave que iba a ser los relevos correspondientes en todas las bases de seguridad territorial las bases fronterizas que tenemos desplegadas como tú sabes todo el territorio nacional en todo el perímetro fronterizo por los cuatro costados allí en Amazonas como ustedes saben bueno, tenemos varias varios puestos fronterizos bases de seguridad territorial como el Cerro del Dao de Chalbot entre los más emblemáticos pues la misma Esmeralda ya el Cerro Ayapacana el Centro Endógeno Cívico Militano preguntarle obviamente San Simón del Cocuy Santa Bárbara ahí donde confluye el río Ventuari con el río Orinoco son varias son varias estaciones bases de protección que es lo que correspondía el relevo yo mismo estuve el día 29 el día 29 estuve ya presente en la Esmeralda con el ánimo de aproximarme a San Simón del Cocuy a pasarle revista al puesto que tenemos allá del ejército bolivariano a ver su apresto operacional la moral de las tropas los abastecimientos pero bueno no pude por las condiciones meteorológicas este mismo helicóptero que estamos en proceso de búsqueda en este momento era el que me iba a trasladar hasta allá pero no pudimos por las condiciones meteorológicas lamentablemente me quedé en la Esmeralda y allí bueno cumplí con algunas actividades propias de lo mismo que iba a hacer allá en San Simón del Cocuy revisar el apresto operacional de las tropas la moral a llevarles un presente y también el saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela bueno hasta ahora hemos despegado desde el mismo momento desde el 30 cuando ya no tenemos perdemos contacto y no tenemos noticias del helicóptero bueno comenzamos con los mismos medios locales los helicópteros que teníamos en la zona y los aviones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a bueno a revisar a revisar a buscar porque presumimos pues que el helicóptero en virtud de las condiciones meteorológicas haya aterrizado en alguna comunidad indígena como sucedió precisamente el día 29 cuando ella estaba presente allá en la Esmeralda bueno no ha sido posible no ha sido posible desde la ubicación de la aeronave se pusieron en práctica todas las fases desde el punto de vista aeronáutica la INSERPA lo que se llama la INSERPA que es el proceso de incertidumbre la etapa de incertidumbre cuando han transcurrido 30 minutos y no tenemos comunicación con la aeronave o sencillamente no ha aterrizado en el lugar de destino esperado la fase de alerta también y posteriormente bueno ya cuando han transcurrido toda esta fase y todos estos tiempos se puso en ejecución la fase de peligro socorro que llaman D3FA D3FA toda esta fase y todos esos protocolos los hemos cumplido claro por supuesto hemos venido incrementando el número de aeronaves de medios en la zona en la región para la búsqueda esta mañana me informó a las 6 de la mañana y en mi puesto de comando recibí la información del mismo mayor general Leal Tellería comandante de la región estratégica de defensa integral Guayana que está al frente de la operación de búsqueda se informó que bueno despegaron pero sencillamente tuvieron que volver a aterrizar porque las condiciones meteorológicas siguen completamente adverna el mismo mayor general ha tomado la decisión bueno Guayana Esmeralda de irse por vía fluvial y recorrer por todas las comunidades por todas las comunidades indígenas que están a las margens del río Orinoco anda navegando el río Orinoco buscando información hemos tenido información de algunos habitantes algunos indígenas algunas comunidades indígenas que vieron el helicóptero sobrevolar por la zona pero hasta ahora repito por vía aérea se nos ha hecho prácticamente imposible acceder al área donde presumimos bueno se perdió el contacto y presumimos que puede haber habido un aterrizaje un aterrizaje por nosotros nosotros continuamos con todo el ímpetu con toda la fuerza de acuerdo a las instrucciones que nos ha impartido el señor presidente Nicolás Maduro Moro con toda la fuerza con todos los medios disponibles fluviales terrestres aéreos en búsqueda de la aeronave para que bueno en corto plazo podamos nosotros tener noticias pues de la tripulación que nosotros esperamos con todo el optimismo y la fe que tenemos que hayan aterrizado en un área confinada intrincada pero que estén a salvo que estén a salvo nosotros hemos mantenido contacto con todos los familiares el mismo comandante general del ejército el mayor general García Tucen ha hecho contacto con todos los familiares le hemos expresado toda nuestra voluntad todos nuestros esfuerzos en la búsqueda que estamos realizando el comando de la aviación del ejército está basado en este momento allá en la esmeralda el comandante de la región estratégica de defensa integral guayana está navegando por el río orinoco repito buscando información creemos que si las condiciones meteorológicas mejoran en el día de hoy pudiésemos nosotros ya estar dando noticias al pueblo venezolano del paradero de nuestros compatriotas de nuestros compañeros de armas de nuestras comunidades indígenas de los compañeros que iban a bordo de la aeronave dándole una noticia al pueblo venezolano información más certera de su ubicación y del estado de las personas y por supuesto de la aeronave yo digo pues que con todas estas cosas pues que siempre son factores que ocurren nosotros siempre en estos tipos de eventos vamos inmediatamente a tres factores fundamentales el factor humano el factor material es decir el factor del helicóptero de la máquina y el factor meteorológico desde el punto de vista del factor humano bueno sabemos que los pilotos no es la primera vez que vuelan en la región conocen la región han volado innumerables veces tienen suficiente horas de instrucción son pilotos calificados con una tripulación calificada es decir por el lado humano estamos tranquilos y con la satisfacción del deber que hemos cumplido en la capacitación pues de estos pilotos desde el punto de vista del material del helicóptero propiamente dicho es una máquina como ustedes saben de fabricación rusa excelente máquina que ha cumplido con todas las con todas las inspecciones en el tiempo correspondiente no presentó fallas en ningún momento previo a estos vuelos en el chequeo y el protocolo del prevuelo no presentó ningún tipo de fallas ni inconvenientes repito es decir que desde el punto de vista humano desde el punto de vista del material las condiciones estaban ideales pues como realmente lo requiere la aviación y la edad ahora acá el factor meteorológico que es el factor que presumimos hasta ahora no podemos nosotros adelantar ninguna ninguna versión pero presumimos que es el factor que más ha incluido en esta en esta en este siniestro ¿no? factor meteorológico como ustedes pueden ver las imágenes que se han ido proyectando las condiciones meteorológicas son completamente adversas en este preciso momento no podemos acceder por vía aérea pero si por vía fluvial buscando información por vía terrestre tenemos tropas desplegadas buscando también y por supuesto hemos contado con el apoyo de las comunidades indígenas que bueno son con el suero también de la geografía de la geografía de la región pues así pues que puedo decirte Melanie Juan Carlos continuamos con esta búsqueda nosotros tenemos mucha fe mucha esperanza que vamos a conseguir estas aeronaves en las próximas horas y las condiciones meteorológicas nos ayudan tenemos fe que la tripulación de todo lo que estaban a bordo están en condiciones digamos bien de salud esperamos que esto sea así sin embargo bueno los esfuerzos de búsqueda por todos los medios estamos utilizando las horas luz tenemos disponible para la búsqueda usted sabe lo intrincado que es esta selva una selva bueno desde arriba se ve como una alfombra verde hermosa pero bueno son árboles de altura importante pues y la visibilidad por supuesto no es lo más adecuado lo más lo más lo más adecuado pues para una búsqueda que es el proceso en que estamos en este momento el proceso SAR ¿no? de búsqueda y salvamento en ese momento en ese estamos una vez que hayamos conseguido la aeronave bueno se activará la junta de investigadores de accidentes sea cual sea la situación y bueno ya estamos completamente desplegados como ya te digo haciendo uso de todos nuestros medios nosotros estaremos informando al pueblo de Venezuela de los esfuerzos de esta búsqueda y bueno repito tenemos fe tenemos fe en que esto va a seguir su curso por el buen camino vamos a tener buenas noticias y creo que eso va a ser en las próximas horas a lo